Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, estimadas amigas, estimados amigos, qué gusto de saludarles, bienvenidas, bienvenidos, sorteos en vivo, Lotería, junto a Evelyn Martínez. ¿Cómo estás, Evelyn? Muy bien, Sergio, feliz de acompañarte en este nuevo sorteo de equino número 2717. En este día viernes 10 de febrero de 2023, en que saludamos a nuestro notario, don Alejandro Abuter-Game. ¿Cómo le va? Buenas noches. Nuestro notario, previamente al sorteo de hoy, haya certificado en acta las balotas que vamos a utilizar en cada una de las tómbolas de este sorteo 2717, ¿correcto? El monto lo vemos ahí en pantalla, son 4.100 millones de pesos, total estimado a repartir. Y que les vaya muy bien, comenzamos. Don Alejandro, le invito a tomar ubicación. A las 22.31 minutos, comenzamos con nuestra primera categoría, se llama Aquino. Aquino, usted ya lo sabe, lo que no conoce aún es el monto, se lo cuento de inmediato. Atención, 970 millones de pesos pueden ser suyos, que la suerte le acompañe. Comenzamos, primera balota. Ahí la tenemos, número 13. La siguiente es, la número 14. Número 3. 21. Número 17. La siguiente balota, por ahí ya viene. Ahí la tenemos y ahí la vemos. 16. 7. La siguiente es, la número 22. 2. Número 6. Número 6. Siguiente balota, categoría Aquino, número 25. Número 12. Se viene ya la penúltima balota de esta categoría y es la número 20. Atentos, atentos, nos vamos a buscar la cantidad de 970 millones con esta última balota que es la número 4. Y estamos listos, Evelyn Martínez. Muy bien, vamos entonces con el recuento. Atención. 13, 14, 3, 21, 17, 16, 7, 22, 2, 6, 25, 12, 20 y número 4. Muy bien, así estamos dando comienzo a nuestro sorteo de esta noche. Les invitamos a estar muy atentas y muy atentos. Usted ya sabe, con Aquino de Lotería siempre hay más opciones. Por supuesto, por eso le recordamos jugar su Quino con todo para que así tenga muchas más posibilidades de convertirse en un nuevo millonario o millonaria con todas nuestras categorías. Premios especiales, Requino, Chanchito, Regalón, Combo Marraqueta, Chao Jefe 50 años, heredable por un millón de pesos y también por dos millones de pesos. Avanzamos ahora a nuestros premios especiales. Le deseamos mucha suerte, nos espera una camioneta Mitsubishi N200 más un año de combustible o bien su equivalente a 27 millones de pesos. Que le vaya muy bien. Comenzamos a las 22 horas con 34 minutos y la primera balota ya la tenemos, es la número 9. La siguiente, número 5. 18. Balota número 7. 11. La siguiente es la balota número 6. 22. Número 21. La siguiente, viene la número 15. Estamos en premios especiales. Siguiente número. El 25. Balota número 4. Número 13. Se viene ya la penúltima balota, es la número 10. Atentas y atentos, que nos vamos a buscar la camioneta Mitsubishi N200 más un año de combustible con la balota número 12. ¿Cierto? Correcto. Estamos listos, tenemos los números ganadores. Los reiteramos. 9, 5, 18, 7, 11, 6, 22, 21, 15, 25, 4, 13, 10 y número 12. Muy bien, vamos a continuar, pero antes quiero contarles que en Lotería contamos con herramientas de autoevaluación que están disponibles en nuestro sitio web, lotería.cl. Y ahora sí, avanzamos a nuestra siguiente categoría. Ahora vamos con nuestro requino, le deseamos mucha suerte. Atención al monto de esta categoría, se lo comento de inmediato. Nuestro requino trae, ojo, atención, 1.170 millones de pesos. Comenzamos a las 22 con 37 minutos. Mucha suerte, que le vaya muy bien la primera balota y la vemos. Número 15. 14. La siguiente, número 11. 11. 1. Balota número 3. La siguiente es la número 18. 21. 16. Siguiente balota. Viene la número 2. 7. Número 8. Se viene ya la penúltima balota del requino. Y esta penúltima balota es, ahí la tenemos, la número 20. Ojo, atención, última balota para llevarnos la cantidad de 1.170 millones de pesos con la balota número 13. Bien, estamos listos. Es el momento entonces del recuento. Comenzamos. Atención. 15, 14, 15, 14, 25, 11, 1, 3, 18, 21, 16, 2, 7, 8, 20 y número 13. Muy bien, vamos a continuar, son las 22 con 40 minutos. Es el momento justo, exacto, cierto, de saludar a nuestro regalón. Así es, sigue engordando nuestro chanchito regalón que está dispuesto a regalonear a toda la familia chilena. Atentos y mucha suerte con sus 14 números. Atentos también con el monto del chanchito regalón, 40 millones de pesos pueden ser suyos esta noche. Que le vaya muy bien, comenzamos, reiteramos a las 22 con 40 minutos y se viene ya la primera balota. Ahí la tenemos, la número 10. La siguiente. Número 6. Número 6. Número 6. Balota número 12. Número 13. 24. Balota número 2. Balota número 2. 21. Número 25. Número 25. La siguiente balota del chanchito regalón es la número 3. ¿Cuál será la próxima? Por ahí ya viene. Ahí la tenemos, 17. Número 15. Nos vamos ya con la penúltima balota de esta categoría, el chanchito regalón. Y la penúltima es la número 23. Nos vamos a buscar ahora la cantidad de 40 millones de pesos con esta última balota que es la número 14. Y estamos listos, tenemos ya los 14 números ganadores. Los reiteramos, son los siguientes. Atención. 10, 6, 1, 12, 13, 24, 2, 21, 25, 3, 17, 15, 23 y número 14. Muy bien, seguimos avanzando, son las 22 horas con 43 minutos en punto y es el momento exacto justo de saludarla a usted, futura mamita, a usted también, futuro papá. Escuchen este mensaje. Para todas las familias que están comenzando, llega nuestro Combo Marraqueta. Los premios, una casa, un auto y un sueldo de 500 mil pesos mensuales por 10 años. Mucha suerte. Que le vaya muy bien con nuestro Combo Marraqueta. Las balotas ya están en la tómbola, la activamos. Le decimos también mucha suerte. Y comenzamos. Vamos a ver cómo anda la fortuna. La primera balota es la número 15. La primera balota es la número 15. Número 20. Balota número 13. La siguiente, número 6. Dos. Número 5. Número 5. 19. Y la siguiente balota. Por ahí ya viene la número 17. Número 7. 24. 4. Número 9. Número 9. Vamos. Estamos en el Combo Marraqueta. Más raqueta. La siguiente balota. Por ahí ya viene. Ahí la vemos. La 25. Se viene la penúltima balota. que es la número 7, y nos vamos a buscar la última balota del combo Marraqueta. Mucha suerte con esta última balota, que es la número 10. Y estamos listos, ya tenemos los números ganadores, Evelyn. Vamos entonces con el recuento. Atención, comenzamos. 15, 20, 13, 6, 2, 5, 19, 17, 24, 4, 9, 25, 7 y número 10. Muy bien, vamos a continuar, son las 22 horas con 46 minutos y pasamos a nuestra siguiente categoría. Y si jugó Kino con todo, bueno, prepárese porque ahora puede gritar con todas sus ganas. Chao, jefe. Así es, de seguro llegó el momento que todos y todas estaban esperando, el momento de gritar chao, jefe, con un sueldo de un millón de pesos por 50 años heredables. Les deseamos mucha suerte. Que le vaya muy bien, nos sumamos a este deseo de buena suerte. Comenzamos a las 22 con 46 minutos, activamos la tómbola y se viene ya la primera balota. Ahí la tenemos, número 12. Número 14. Número 14. Número 14. Número 14. La siguiente. Número 21. 2. Balota número 10. Balota número 10. 24. Número 15. 8. 19. Siguiente balota. Viene la número 7. 16. Penúltima balota. 18. Y nos vamos a buscar la última balota. Chao, jefe, 50 años heredables por un millón de pesos todos los meses. Ahí está, la última es la balota número 23. Y estamos listos ya con los números ganadores. Evelyn, los reiteramos. Aquí están. 12, 14, 4, 21, 2, 10, 24, 5, 8, 19, 7, 16, 18 y número 23. Muy bien, seguimos avanzando a las 22 con 49. Les invito a seguir soñando, ¿cierto? Claro, porque ahora podemos vivir relajados de vacaciones y gritar chao, jefe, con un sueldo de 2 millones de pesos por 50 años heredables. Mucha suerte. Que le vaya muy bien, nos subamos a este deseo, enviamos las balotas a la tómbola y comenzamos. Nuestro chao, jefe, 50 años heredables por 2 millones de pesos todos los meses. La primera balota ya la tenemos y es la número 15. 15. La segunda balota es la número 1. 8. Número 9. 17. La siguiente balota, número 20. 22. 11. 12. La siguiente es la balota, 24. Número 3. 12. 12. 12. 12. Se viene a la penúltima balota, número 19. Y atención que nos vamos a buscar la última balota. Chao, jefe, 50 años heredables por 2 millones de pesos todos los meses. Ahí está la última, es la número 7. Y estamos listos ya, Evelyn, para comenzar con el recuento de los números ganadores. 15, 1, 8, 9, 17, 20, 22, 11, 2, 24, 3, 18, 19 y número 7. Bien, ya comenzamos a despedirnos de nuestro sorteo de esta noche. Esperamos que le haya ido muy bien y le recordamos unirse a nuestro Club Kino. Junte puntos con su Ruth y gane siempre. Le estamos esperando, queremos que también sea parte del Club Kino, que es el club de todos los chilenos y todas las chilenas. Y también le recordamos que el juego es solo para personas mayores de 18 años. Y cualquier información adicional que necesite o para jugar su Kino online, no dude en ingresar a nuestro sitio, www.lotteria.cl. Además, les recordamos que pueden revisar los videos de los sorteos en www.sorteosendivo.cl y en el canal de YouTube de Lotería de Concepción. Estimadas amigas, estimados amigos, estamos llegando así al final de nuestro sorteo número 2717 de Kino de Lotería, correspondiente este día, viernes 10 de febrero de 2023. Esta noche con nuestro notario, don Alejandro Abuter Llame. A las 22 con 52 minutos, nos vamos. Que tengan un lindo fin de semana. Chau, chau.